Estamos en una de las más antiguas villas del Señorío de Vizcaya. Fundada en el siglo XIII como Tavira de Durango, aún conserva la estructura de su núcleo urbano original entre las iglesias de Santa María de Uribarri y Santa Ana. Aquí fue donde Fray Alonso de Mella instauró su comunidad de bienes y cuerpos, en la que fue considerada como una de las mayores herejías del siglo XV, y para cuya expiación se construyó la magia de la iglesia. La magnífica cruz de Curuziaga. De aquí salieron años después Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, y Bruno Mauricio de Zabala, gobernador de Buenos Aires y fundador de Montevideo, cuya casa natal está aquí al lado. Ambos estarían satisfechos probablemente al ver su patria chica convertida en ejemplo de sostenibilidad local. Durango, con cerca de 30.000 habitantes, ha destacado por disponer de una visión estratégica con un liderazgo político fuerte y por conseguir la participación de la ciudadanía y de los agentes sociales y económicos en estos objetivos. Un doble reconocimiento, por lo tanto, a su visión estratégica integral, liderazgo en el despliegue de políticas de sostenibilidad y al fomento de la participación pública y la transparencia. La visión estratégica de Durango se basa sobre todo en un liderazgo político a través de una comisión de desarrollo sostenible y participación ciudadana donde están todos los representantes políticos del ayuntamiento. Esta comisión lleva a cabo un seguimiento exhaustivo anualmente del plan de acción y en todo esto es clave el foro de Agenda 21, formado por ciudadanos, que es al fin y al cabo quienes nos nutren de ideas, propuestas para la ejecución del plan de acción. Un foro ciudadano que ha creado diferentes grupos de trabajo sobre diversos temas, como la calidad del aire, la accesibilidad o la movilidad. Este último con una perspectiva integradora de comarca y abordada en tres ejes. En primer lugar, hemos analizado una red de videorris para el Duranguesao que esté en contacto con Yurreta y con Abadiño. En segundo lugar, hemos trabajado toda la parte correspondiente a la intermodalidad y en tercer lugar, completar la circunvalación del Duranguesao. Todo ello siempre con un espíritu integrador y globalizador dentro de la comarca. Un plan de movilidad que se completa con la eliminación de semáforos en todo el municipio, donde el 70% de la población se desplaza a pie con la ordenación de tráfico pivotado entre peatones y ciclistas. Una movilidad que sólo es plena si es accesible para todas las personas. En vías urbanas y en edificios públicos, tres de los cuales, el Servicio de Atención Ciudadana, la Biblioteca y el Euskaltegui, cuentan ya con la certificación en accesibilidad universal. En definitiva, un municipio accesible para hacer una ciudad amable para las personas de todas las edades, con iniciativas como Durango Ciudad Amigable, desarrollada por personas mayores voluntarias. El progreso de Durango como municipio sostenible es tangible en los resultados que se reflejan en la mejora de la calidad del aire, en la reducción de los consumos energéticos en el alumbrado público o en las pérdidas de agua, en la ordenanza de mejora ambiental en la ejecución de obras, en la contratación de personas en riesgo de exclusión social, en los criterios de compra pública verde o en los proyectos de asfaltado ecológico, con el uso obligatorio de áridos reciclados en los videgorris y hormigón reciclado en los paseos peatonales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!